There's no place I'd rather be Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a todos los videos Y dicho esto, vamos a comenzar con esta guía Y espero que esta guía llegue a más, más, más likes de los que han llegado a todos los videos Así que, bueno, vamos a comenzar El primer paso de esta guía va a ser conseguir un arco Este arco es el arco de los antiguos, la ira de los antiguos Y para hacerlo necesitamos primero que nada matar zombies en la zona donde se encuentran los dragones de piedra Los dragones se convierten en dragones reales una vez que hemos matado cerca de ellos Hay tres ubicaciones, una en double tap, otra en lo que vendría siendo el cuarto de control O el cuarto donde se encuentran las computadoras Y otro hasta abajo que es la zona de la pirámide Una vez que hemos terminado, vamos a proceder a acercarnos a la capilla En la capilla vamos a encontrar nuestro arco Lo tomamos y con esto ya tenemos el primer paso completado El siguiente paso que vamos a hacer a continuación va a ser mejorar los arcos Ustedes pueden decidir si quieren mejorar todos desde el inicio de la partida O también pueden decidir si quieren ir mejorándolos conforme van progresando durante el easter egg Pero al menos necesitamos mejorar un arco lo más rápido posible Los arcos son el arco de fuego, el arco eléctrico, el arco de la oscuridad y el arco de los lobos En pantalla ustedes pueden elegir lo que vendría siendo las guías a cada uno de estos arcos Ya que cada uno de los arcos tiene su forma de hacerlo Es un proceso bastante largo, bastante extensivo Así que para no hacer esta guía tan larga Lo que hice es que ustedes en la descripción puedan acercarse A buscar como se hace cada uno de los arcos individualmente Así que bueno, una vez que ya tenemos un arco mejorado Vamos a tomar un arco que no esté mejorado Y nos vamos a acercar a la zona donde se encuentra el teleporter Con el arco que no está mejorado vamos a dispararle a las puntas del teleporter Y como vamos a observar las puntas cambian a color naranja Una vez hecho esto cada ronda que pase nos va a permitir hacer un reto Que es encontrar 4 objetos iluminados alrededor del mapa Sin embargo hay 8 posiciones en la cual estos objetos pueden encontrarse Les voy a mostrar a continuación la primera que es el reloj en el spawn La llanta trasera en el coche Lo que vendría siendo una caja arriba de donde se encuentra Double Tap Lo que vendría siendo el globo terráqueo en el cuarto de Samantha Un teléfono en la electricidad Este radio en la sala de control El reloj que se encuentra sobre el dragón del centro Y el reloj que se encuentra sobre la cuda Una vez conociendo las ubicaciones Lo que tenemos que hacer realmente con esos objetos Es que tenemos que dispararles una flecha de un arco mejorado Si ustedes disparan con una flecha de un arco que no está mejorado El reto se cancela y tienen que pasar de ronda También esto les advierto que es para que tengan precaución Si ustedes están utilizando su arco en cualquiera de estas zonas Por equivocación le pueden dar a una y cancelar el reto Si hicieron bien van a ver que el teleporter aparece morado en la parte de abajo Y van a viajar en el tiempo Durante un periodo breve de tiempo vamos a poder interactuar en este cuarto Simplemente para tomar el tubo de recolección de ambas de la MPD Y aparte para que ustedes vean una contraseña que va a introducir el Dr. Groff En la caja fuerte que él está utilizando Esta contraseña es muy importante que ustedes la apunten Es muy importante que ese patrón lo apunten de arriba hacia abajo Ya que es la forma en la que él lo introduce Porque en el siguiente paso vamos a utilizar ese código Una vez que hemos regresado al presente Vamos a encontrarnos con que un Panzer va a aparecer automáticamente Es necesario que asesinen al Panzer Y también es importante que designen a una persona que sea la que va a matar al Panzer O darle el golpe final al Panzer Porque esta persona va a recibir un fusible que será utilizado en la trampa Tesla Una vez que lleguen a la trampa Tesla Al lado de donde se activa van a encontrar esta pequeña caja Donde presionamos cuadrado para interactuar con ella Y luego del otro lado vemos un medidor que dice proteger o destruir Así que a continuación vamos a ponerlo en modo proteger Y lo que tenemos que hacer a continuación es introducir en estas pantallas Que se van a prender fuera de la zona del reloj La contraseña que puso el doctor en la caja fuerte Si por algún motivo ustedes fallan esta contraseña Tienen que volver a viajar en el pasado Volver a leer la nueva contraseña Y nuevamente introducirla Porque el fusible se quema Si lo hicieron bien se desercan a la caja fuerte en el presente Y ustedes van a ver que está abierta Van a tomar lo que vendría siendo unos cables conectores Y los van a conectar en la trampa Tesla En las esquinas de donde se genera la electricidad principalmente Las espiras Ahora vamos a cambiar nuevamente el medidor a modo destruir Y lo que vamos a hacer es jugar un juego de memoria En el cual nos van a mostrar cuatro patrones en la pantalla Es aquí donde empieza el juego de memoria Ya que las pantallas se apagan Y en la pantalla de arriba nos muestra los símbolos Y lo único que tenemos que hacer es interactuar con las pantallas Para decirle dónde estaba ese símbolo Si lo hicimos bien vamos a escuchar un sonido de conformación Y vamos a ver que en la trampa Tesla Una de las espiras se ha vuelto blanca Lo que tenemos que hacer a continuación es dirigirnos ahora A las pantallas que se encuentran en el cohete Y volver a hacer lo mismo Si por algún motivo ustedes fallan Lo único que tienen que hacer es volver a iniciar las pantallas Hasta que logren hacerlo Tenga mucho cuidado porque mientras están haciendo el del cohete El cohete puede entrar en modo de mantenimiento Una vez que ya las dos estén blancas Vamos a presionar el botón verde que aparece atrás de la trampa Si prestamos atención vamos a ver como un cohete empieza a caer a la tierra Este cohete al momento de caer al mapa Va a entregarnos dos cosas El cuerpo congelado de Dempsey en una cápsula Y también nos va a entregar el dispositivo Brill El dispositivo Brill lo vamos a encontrar tirado en el piso Junto a una caja donde está la zona de impacto Una vez que hemos llegado a este punto Ya tenemos que tener todos los arcos elementales mejorados Si no los tenemos es necesario mejorarlos Lo que sigue a continuación es que necesitamos volver a viajar en el tiempo Así que tenemos que volver a encontrar los cuatro objetos Teleportarnos las cuatro personas Y una vez que llegamos nuevamente a la zona de teletransportación Vamos a ver que hay una caja Con un símbolo del grupo 935 cerrada Lo que necesitamos es que las demás personas se pongan a interactuar en el cuarto Para abrirla y tomar una piedra que se encuentra dentro de esta caja Recuerden que tienen que presionar todo lo que puedan en este cuarto Ya que realmente no se sabe muy bien la ubicación donde se encuentra el accionador Como siguiente paso vamos a proceder a insertar el dispositivo Brill Y vamos a ver que un Keeper sale de la tumba para cumplir cuatro retos de matar a zombies Vamos a proceder a seguirlo en cualquier zona que nos pueda llevar Y vamos a ver que va a generar un círculo en el piso Lo que tenemos que hacer es estar dentro de ese círculo y matar a zombies Sin embargo, cada círculo corresponde a un arco, a un elemento Así que en este paso es más que nada fijarse bien del color El azul gacomarina es para el bastón de los lobos El azul fuerte para el bastón eléctrico Color morado para el bastón de la oscuridad Y color rojo para el bastón de fuego Si hacemos estos cuatro retos de matar zombies en estos círculos El Keeper se materializa y se va a dirigir a donde estaba la pirámide A continuación vamos a ver una animación donde los cuadros le empiezan a entregar energía al Keeper A continuación escuchamos como el Keeper aparece en la estación Griffin Y lo que pasa a continuación es increíble El Keeper se roba la MPD que estaba en el mapa de Moon de Black Ops 1 Lo que tenemos que hacer a continuación es el tubo que agarramos la primera vez que viajamos en el tiempo Lo ponemos en la última posición Se procede a abrir la MPD y vamos a ver como el Keeper aparece dentro de ella Para el siguiente paso necesitamos el dispositivo de G4 Así que vamos a proceder a buscar donde se encuentran las piezas La primera pieza que les voy a enseñar donde se consigue Es en la zona del lanzamiento del cohete Tienen que esperar a que el cohete diga que va a hacer la prueba Una vez que digan eso nos metemos a esta zona que es la zona del teleporter Y tenemos que aguantar toda la oleada hasta que termine esta prueba Y cuando veamos que ya va a terminar ese tablero que se encuentra al lado del teleporter Lo tenemos que activar y nos va a dar la primera pieza que nos va a aparecer sobre el teleporter La segunda pieza simplemente tenemos que matar a un Panzer Soldat Es la primera vez que nos salga un Panzer La ronda 11, 12, no importa la ronda en la que le salga Y la última pieza que vamos a necesitar Aparece cuando nosotros activamos la trampa de Tesla Así que una vez que se acabe el efecto de la trampa de Tesla Vamos a utilizar cualquiera de las plataformas para saltar Sobre lo que vendría siendo la zona de la máquina de Tesla Y con esto solamente pasamos encima y con esto armamos la Ragnarok Una vez que ya tenemos el dispositivo vamos a proceder a que cada jugador tome uno Y lo vamos a incrustar en cada una de las lápidas azules Al realizar esto vamos a ver que nos vamos a teletransportar a una nueva zona Que no estaba dentro del mapa Vamos a aparecer dentro de estos pilares Y va a aparecer un Keeper gigantesco Lo que tenemos que hacer es matar a este Keeper Para poder hacerlo tenemos que esperar a que el Keeper Después de que esté cambiando posiciones entre los pilares Vamos a ver una vez en la que él empieza a cargar energía dentro del centro Y es justo en ese momento que alguien tiene que poner su dispositivo Ragnarok En el centro de la plataforma para que el Keeper sea atrapado Lo que procedemos a hacer es dispararle a su corazón amarillo Y si lo hacemos bien vamos a matar al Keeper Nos va a entregar un Maxamo Si en dado caso ustedes cuando el Keeper está cargando su energía No lo atrapan el Keeper genera rayos eléctricos Y lo que tienen que hacer es estar atrás de un muro Si ustedes no están justo detrás de un muro Y están pisando cualquier zona iluminada Los van a electrocutar y va a ser un Insta Down Durante varias etapas nos van a salir Panzers Perros, Zombies Así que tenemos que estar muy pendientes de que no nos tiren Otra cosa que tienen que tomar en cuenta Es que el proceso de atrapar al Keeper se tiene que repetir 3 Sin embargo cuando ya va a iniciar el proceso de conseguir matar por tercera vez al Keeper Es cuando de verdad se va a poner bastante difícil esto Porque mientras está el Keeper no solo van a haber Zombies Sino que también van a haber Panzers Van a haber perros Va a empezar a tirar todos sus poderes El piso se va a empezar a quemar Y es donde ustedes tienen que tener demasiada, demasiada precaución En este paso todos perdimos básicamente nuestros perks Y solo porque teníamos buenos chicles Para este paso pudimos pasarlo Cuando matamos al Keeper por tercera vez Nos regresa al mapa Y lo único que tenemos que hacer es dirigirnos A las computadoras que están afuera del reloj Presionar interactuar Y vemos como los cohetes que estaban alrededor del mapa Salen disparados hacia la luna Y con esto señores hemos terminado Lo que vendría siendo el logro secreto El easter egg principal del mapa de Der Ersen Draken La verdad es que tienen que tener muchísima paciencia Es un logro que les puede tomar bastante trabajo Por el momento me están comentando que este logro está muy buggeado Y puede pasarles que mientras están haciendo cualquier paso El juego les crashee Así que tienen que tener mucha paciencia Y sobre todo tener un buen equipo Realmente hasta ahorita solamente se ha confirmado Que el logro se puede hacer de 4 Nosotros lo hicimos de 4 He intentado hacerlo de 2 y de 3 Sin embargo no hemos logrado llegar hasta las partes necesarias Para poder terminar este easter egg Así que por el momento tiene que ser de 4 personas Para hacer este easter egg Y como plus cuando ustedes terminan el easter egg Les van a regalar todos los perks Así que bueno, chavos Espero que les haya gustado esta guía Si les gustó Dejen su merecido like Comenten si tienen alguna duda Con respecto a todo el proceso Y mientras tanto Compártanlo con sus amigos Para que más personas sepan Cómo hacer el easter egg De este hermoso, hermoso mapa Chavos, si les gustó el video Regálenme un super like Y yo me despido Esto se viene hasta luego Bye